Este fin de semana celebramos a un héroe nacional, pero si usted no recuerda el porqué de esta fecha tan especial, hoy en la nota del conocimiento lo recordamos. Juan Santa María es uno de los héroes nacionales reconocidos oficialmente por Costa Rica, junto al expresidente Juan Rafael Mora Porras. Se le atribuye la quema del llamado mesón en la Guerra de Rivas, Nicaragua, durante la batalla del mismo nombre. El 11 de abril de 1856, en el marco de la campaña nacional de 1856-1857 y la Guerra Nacional de Nicaragua. En dicho mesón se encontraban los filibusteros, comandados por el estadounidense William Walker. En este acto heroico que contribuyó a que los costarricenses lograsen ganar la batalla, perdió la vida. No fue sino hasta 35 años más tarde, en 1891, cuando se le empezó a idealizar como héroe nacional, en medio de una época determinante para la consolidación de la identidad costarricense. El 15 de septiembre de aquel 1891 se inauguró la estatua de bronce en el Parque de Juan Santa María de Alajuela. Después se le bautizó con su nombre al principal aeropuerto del país, al Museo Histórico Cultural de la citada ciudad. Y se le ha consagrado obras literarias, musicales y de artes plásticas, además de múltiples estudios de carácter histórico, en parte motivados porque a lo largo de los años algunas personas se han cuestionado su existencia. El 11 de abril del 2011 marca la fecha en la cual Juan Santa María es oficialmente declarado por las autoridades costarricenses como héroe nacional, a pesar de que la fiesta cívica en honor al soldado alajuelense se venía celebrando en el país ritualmente desde 1915. Para muchos costarricenses, Juan Santa María representa el vivo espíritu nacional en la forma de un joven de cuna humilde, que está dispuesto a dar la vida por la libertad de su pueblo y de su país. Por esa razón festejamos esta fecha, ya que nos recuerda por qué somos un país libre, lleno de democracia y orgullosos deserticos. Franklin Chinchilla, su mañana. Gracias. Gracias. Gracias.